Good morning, it's super temprano, no puedo ni arruin los ojos, siempre me levanto con como como ayer estoy, siempre me levanto escuchando un fútbol, esta estación de Miami 98.3 todo el tiempo que ver ok aunque nunca fue nada oficial entre Julián y Margie de Sousa, o si fue oficial, fue oficial? creo que si, hay que tener tantas novias, no oficial chicas, chequen el clase de bolsón que traigo oh my god, tengo que salud gracias ok, miren pero esto tiene unos lados, esta no es nueva ni nada se puede como ajustar y se puede hacer más chiquita pero es grande, antes me encantaba ahora la uso bueno, you know les voy a, les voy a, quieren ver lo que hay aquí? les voy a mostrar esta máscara que la compré hace unos cuantos días, es nueva y de hecho aquí está el empaque mid darkest black, o carbon black disque limited edition si me gustó este era el esmalte que traía, que me puse el domingo el último, jack in the lad es este dinero este, hello todo el mundo tiene dinero, digo esto porque no es por, esto no es nada pero, para las nenas que no vivan aquí, que sé que tengo un montón, yo no lo que hago es por presumir que ella me que nada que ver presumir que si yo no tengo nada pero ehm, lo digo porque hace mucho tiempo este, me estaba acordando de esto ehm tenía como que esto así, pero eran pacas de de 100 como que tenía un montón de dinero y yo mencioné como algo, creo que era unos perfumes o algo así y alguien una hater que es más, es que ella está como que no sé si me ama o me odia ehm, y es cómico porque esa historia si yo les contara, aunque probablemente de mis videos pero honestamente I don't care ehm, entonces se puso a decir que yo era una presumida que porque estaba mostrando dinero y yo como que jamás me di cuenta que el dinero estaba ahí o sea, hagan de cuenta que esto es todo lado y yo les estoy mostrando como las cosas que están aquí hello, todo el mundo tiene dinero y eran como pacas de 100 como 6, 700 dólares no sé y, o sea, a veces la gente es bien ignorante y ese dinero era como que para pagar este billes y renta y esas cosas como que hello yo me quedé como que es en serio aunque ahora todo lo pago en la tarjeta pero me acordé, pero les voy a contar algo esta muchacha en todos mis videos como que lo miraba y es una señora ni siquiera es muchacha y como que se la pasaba diciendo oh, que un montón de cosas súper negativas como que ay, no sé no sé ni por qué estoy hablando del tema este, pero y después de siempre me odiaba y después como que ahora hace videos aquí en YouTube y es como la hipocresía andando como que yo este, me invitó a su canal después como que me pidió perdón por Facebook y yo como que este, dije wow yo le contesté a la manera más educada porque yo no soy grosera con nadie porque yo no no soy así pero hasta dónde llega la gente y tuve pido perdón por todo lo que me insultó y como que oh, a mí me pasó lo mismo y qué sé yo qué este, no lo estoy dando importancia sino que me acordé por lo resto después les cuento que si les interesa con más detalles no voy a tirar nombres porque yo no soy así pero como que hay mucha gente hipócrita en este mundo y lo digo sin pelos en la lengua porque es verdad mucha gente no se atreve a decirlo pero hay gente muy hipócrita en este mundo cibernético hay gente muy real pero hay gente más como criticona y embustera y y todo eso es muy este esto es del en Tracy mmm como que no me convence el chapstick de Carmex que es bueno pero nunca lo uso nena eh recuerdan que yo les hablé de esto eh fue a pati que le envió una y pues parece que le gustó esto esto es del oréale me compré el mismo para probarlo porque de verdad me gustó ese color y más dinero y esto que también venía esto es de el en Tracy pero esto son estas sombras son tan pigmentadas eh son muy buenas este el en Tracy es conocida como una marca cara pero este miren la ambientación apenas y le paso el el dedo y es como que what y esto este unos aretes que que utilicé el otro día oh my gosh esto está destapado y todo esto está por dos lados porque estaban estas esto yo lo iba a regalar chicas no es a ninguna de las chicas que eh o sea como pati y otra mía que no le he enviado cosas le iba a regalar una persona por ahí pero como que jajaja me lo quedé que maluca pero es es de Sonia Kashuk eh y pues nada créanme que fue lo mejor que pude hacer porque como acabo de poner una foto en Instagram estén cuidado quien ayuda porque no todo el mundo es agradecido esa es otra cosa que también he aprendido a no ser tan boa tengo esto de you're the bomb huele bueno mmm mi llave es este ay si me puse este color en las uñas aunque esto me toca volvérmelo hacer porque me quedo esta crema bien buena este esta compre como dos más para cuando me vaya de viaje y eso esta es para cargarla en tu maleta o cosas de de vieja perfecto porque es como the right size no? huele bien rico es para el cuerpo pero tiene té verde y olive muy bueno y te deja te humedicta muy bien esto el top coat dios que hago esto yo esto yo necesito botarlo porque desde ayer lo traigo en la cartera dios mío perdiciando cosas esto es de dove es mi desodorante favorito es cuesta como cuatro y pico es uno bien caro porque yo he utilizado antes el de suave pero ese es muy bueno y lo compre en target en cuesta casi cinco dólares pero estaba en cuatro y pico así que estaba en descuento no tenía el gran descuento pero pero no sé lo vi como tres veces y dije ok y me lo llevo y eso es todo pero tengo que meter todo esto en la carterita o en la cosmetica era esta me gusta que estela aunque ya se manchó adivinen lo que voy a cocinar hoy entonces aquí está la sartén entonces yo utilizo este olive extra original que no lo veo el aceite que tenga canola porque es muy bueno y el de oliva es buenísimo es saludable así que ajá 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 let's do this let's do this bueno aquí tengo perejil pero es perejil es flakes parsley tengo el de natural pero voy a usar este este entonces estoy esperando que se gozan los camarones le puse organic garlic esto odio de como huele pero este sabe bueno es orgánico y piqué cebolla y tomate check out my pro skills check in me soy toda una profesional jajajajajajajajajajajajajaja con una manera súper difícil la hacer esto come on Le voy a poner toda esta espinaca Está así porque la acabo de lavar Es muchísima Pero esto se hace Creo que es como Una taza y media Más o menos, casi dos Y Ustedes van a ver que esto se hace Nada, y esto sabe súper bueno Sabe a hierba Pero de la buena Entonces También le puse un poquito de pimienta Y sal al gusto Y oh my god Y esto, esto pica demasiado Pero solo para darle Solo para darle un poquito de sabor O como de pique Bueno, este es el Resultado final ¿Qué tal? Súper saludable, buenísimo Riquísimo Tienen que probarlo, chicas Y Es súper fácil de hacer Y Muy saludable Y esto es como el juguito No se ve como que Mmm, pero Hasta eso sabe rico Provecho a las que estén comiendo Yummy Tienen que hacerlo Mmm, les va a encantar Ahora sí me puedo comer Mi Kiket Que no me lo comí anoche Eh, me acabo de ordenar esto Oh, yes Bueno Pero saben qué Acabo de ver a alguien Que estaba haciendo ejercicio Y tomando un frappe también Jaja So, like Like what? This is good shit This is good shit right here ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Probablemente escuchen demasiado ruido Pero Qué rico Vengo en el freeway Vengo en el freeway Y se siente súper rica Es rico el viento Este No traigo nada de maquillaje Más que el labial de Milani Que me lo estaba poniendo Y no sé qué pasó Y Se rompió Solo quiero ir al mall A ver unos accesorios No les pude grabar El haul de accesorios Y de hecho Este es uno de los accesorios Este de No sé como que antes Utilizaba muchas cadenas Y como que ya No han pasado de moda Pero Para mí sí Creo Aunque sí La compré también una En color como Plateado Así que está pensando que Si la combino con una plateada Como dos Se miraría fino So Pero no Voy a estreme un ratito El fin de semana Tengo planes Así que You know Aunque mañana Yo no tengo que hacer Un montón de cosas Trabajar Y todas esas vainas You know What that is Son las 8 de la noche Ahora mismo Dormí una siesta larga Oh Tan rico Pero no me gusta No me gusta Porque después como que Me acuesto tarde Y Y estoy como que Estoy como que Molesta Porque cuando le cambiaron El aceite a mi carro Ahora marca Oil Life 98 Porque cuando se lo cambiaron Decía 100% Pero ahora está En Oil Life O sea El aceite de vida 98 Y no me marca Y no me marca las millas Y no me dice Como la temperatura O el clima Y como que Antes me lo decía Y el El tipo que El tipo que se la cambió Como que No sé que hizo Y yo como que De mi carro Hace muy poquito Entonces vamos a ver Que Que voy a hacer Porque Me molesta Que no me diga Que ahora Como que Que le mueven Tantas cosas Y uno como que No les dice Que no les mueva Nada Hace lo que quieren Y Entonces A mi no me sirve De nada Que diga Oil Life Like I don't care Like I do care Pero es como que Igual aquí tiene Un sticker Que cuando te voy a Cambiar las millas Otra vez Es como en Tres meses Se cambió el aceite Pero Tengo que investigar A ver Quiero ir a Charlotte Charlotte Este Cuando miro el video De Patty Hola babes Ella dijo Que esa es su tienda Favorita Y yo como que Esa es mi tienda Esa es mi tienda Que yo creo que si Como que Nunca había Nunca había pensado En eso Pero si Es una de mis tiendas Favoritas Porque antes No las tenía Antes no las tenía Por aquí Y pues si Se convirtió En una de mis tiendas Favoritas Y no quiero Blodear en el carro Porque Que anda conmigo Que blodeando Tardo en el carro Como que no me gusta eso Tampoco quiero aburrirlas Con mi platica Aquí You know Pero si voy a Charlotte Rules Aunque Si vieron las dos bolsas Dos bolsas Que tengo De accesorios Que Uno de estos La saqué Para ponérmelo Porque Tengo muchísimos Accesorios Pero es como que Ya me los puse Y hoy no ando nada De pretty Ni nada Porque es que Hay días que uno Se siente como que No quiero andar Arreglada Pero Tampoco estoy Como que No quiero gastar mucho Porque el fin de semana Creo que voy a Este Soy con Unas amistades Y eso Voy a tratar De blodear Lo que pasa es que Me entienden Muchas veces Me preguntan Nena Porque siempre Te blodea sola Hey Es lo que siempre Me preguntan Jessica ¿Por qué Tú siempre Estás sola? Primero Porque nací Sola Segundo Si te refieres Como que Porque mis amistades Nunca salen en cámara Porque la verdad Es bien un poquito Incómodo Yo me blodeo Todo Pero Es como Imagínate Y si te refieres Como a los novios Y eso Créeme que En este momento Yo estoy de lo más Tranquila Estaba conociendo a alguien Estábamos hablando Y yo sé que Esto es Too much info Así que Let's go Babies Vamos para allá adentro Miren ya está Arrocheciendo Porque este Miren este señor Se parqueó Súper Como que Dios mío Si tuviera más trasero Bendito Creo que alguien Creo que fue mi culpa Me parqué Como una crazy Oh qué fino El carro Dios mío Miren ese carro Miren qué bello Ese carro Como siempre Termino en La perdición Sí Ando en Target Estoy grabando Con mi cámara Pero esto es lo que Me voy a llevar Está en 28 Miracle Blur Aunque yo Líneas de expresión Bueno Disque para las Arrugas La línea Los poros Ustedes dan prueba De esto Se ve cool Y aquí hay como Estas cositas Como para la cara Y están En 1.98 68 Hola Llegué a casa Bueno mis amores Espero que hayan disfrutado Este vlog De hoy Voy a editarlos Para que lo puedan ver Hoy mismo Este Deditos arriba Si lo vieron Completo Hey Let me call Let me call you Right back Okay Cause I gotta Okay bye Sorry Me interrumpió Una llamada Este Como decía Deditos arriba Si vieron El vlog completo Gracias por ver Otro día más De mi vida Este Por si acaso El labial Que traigo Es este Que me encanta 350 Frida Frida Okay Así que buenas noches Espero que su día haya sido Chévere Me encanta Me encanta Como siempre leerla Y las espero En el vlog de mañana Buenas noches Bye Bye Chévere Chévere